El pasado 17 de enero, en rueda de prensa, Daniel Camargo Dávila Madrid, directora general del Instituto Municipal de la Juventud en el municipio de Benito Juárez, mencionó que se reimpulsará el programa Jueves con J de Juventud, proporcionando un espacio a los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad del municipio. Aseguró que esta iniciativa es para impulsar el talento juvenil local. Comentó que hay que añadir que el objetivo de este programa es que la juventud tuviera un espacio para demostrar y desarrollar aún más sus habilidades artísticas. Hola, soy Daniel Camargo Dávila Madrid, directora general del Instituto Municipal de la Juventud. El programa que les estamos presentando el día de hoy se llama Jueves con J de Jóvenes. Esta es una iniciativa que en 2018 se inicia con nuestra gobernadora Mara de San Maris, entonces presidenta municipal, a través del Instituto de la Juventud, generando espacios donde los jóvenes pudieran presentarse. Es decir, las y los jóvenes que tuvieran la disciplina o fueran artistas, tuvieran un espacio en nuestra ciudad donde pudieran dar a conocer sus talentos. Toda la pandemia, pues esta iniciativa se tiene que parar por un tiempo, ya que las condiciones no nos permitían estar conglomerados en espacios con más personas. Pero bueno, estamos muy contentos de poder decir que ya esta etapa ya pasó y que ya podemos retomar esta gran actividad que la verdad es muy, 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 muy provechosa para todos y todos los jóvenes. Las personas que nos estarán acompañando este primer jueves que vamos a tener, que es el jueves 19 de enero de 2023 en el Parque de las Palapas, en el Parque de las Palapas 1, en la Supermanzana 22. A las 6 de la tarde serán Daniel Jiménez, un intérprete musical. Juan Potmo, con una representación de danza en silla de ruedas. MC Taza, intérprete musical de rap. Luciano Vicar, intérprete musical. Jonathan García Dian, intérprete musical de general mexicano. K-Pop Academy, la primera academia especializada en el género K-Pop del municipio. La de Tabaco, igualmente un intérprete musical de género urbano latino. Esteviela, intérprete municipal de hip-hop y de rap. Y Carlos Tocón, con danza moderna. Estos son los jóvenes que nos estarán acompañando en esta primera edición. A partir de la segunda edición, la convocatoria se realizará de manera abierta en nuestras redes sociales para que los jóvenes puedan audicionar y estar también incluidos en este gran programa.